Bienvenido mi gente hermosa a este nuevo video. Ya andamos por este contenedor de fruta y vamos a ver si podemos rescatar algo. Miren, ahí hay naranja. Allí hay más naranja, así es que vamos para adentro. Wow, miren. Estos huevos están buenos, solo uno está dañado y lo vamos a llevar. Vamos a poner, para que no se me vaya a quebrar. Esto creo que nos va a servir para la sopita, para una sopita, miren. Esto lo vamos a poner aquí. Esto no sé, eso ya está dañado, miren, se mira más verde ahí. Así que nos vamos a llevar las naranjas. Allí en casa, nos checamos. Así que encontramos mucho lechuga para las gallinas. Vamos a llevar para ver. Aquí hay unos plátanos, todavía están buenas. Qué madre chula. Allí hay brócoli. Ahora la vamos a recoger. Mire, limones. Esto también ahorita lo vamos a llevar. Allí hay más naranja. Miren, esta uva. Miren, esta lechuga para las gallinas. Miren, aquí está otro cono de huevo, también está dañado uno. Es que no los... Ya son dos conos. Esto ahorita lo bajamos. Esto ya está dañado, eso. Ya se des... Ya se des... Aquí está dañada. Esta otra lechuga. Miren, esta... Otra bolsa de limón. Así es que vamos a bajar esto. Vamos a bajar esto. Miren, aquí hay más. Como puse en la caja, no miré. Pero aquí bastante, miren. Bastante de... Uh, ya no sirve. Algunas sí sirven y algunas no sirven. Están bien ricas. Esta sí está buena. Esta también. Esta está buena. Esta está buena. Es que algunas están ya maltratadas, vean. Como esta, vean. O sea, ya se dañaron. Ahorita vamos a tratar de sacar lo demás. Así ocupamos. Queremos apoderar este. Para que no se siga llenando esa caja. Miren. Este está bueno. Este también. Tiraron toda la caja. Como estaban dañados, algunas pensaron que todas están dañadas. Pero solo algunas están dañadas. Esas están dañadas. Están buenas. Esta está dañadas. Está buena. Esas están dañadas ya. Esta creo que está buena. Esas ya están dañadas. Es que vamos a bajar esto. Quiero que pone el huevo. Para bajarlo. El tomate cherry. Y esto ahorita lo bajamos. Este va a ser solito. Ahí está. Y este. Miren, aquí están unas fresas que ya se destaparon. Y estas están buenas. Miren. Vamos a llevarnos estas. Creo que estaban en la caja. Yo creo que ya es todo lo que hay en la parte de arriba. Esos pepinos están dañados estos. Creo que este está bueno. Sí, este está bueno. Así es que vamos a bajar este también. Ahí está. Ya. Vámonos. Vamos a poner estas cajas aquí para que no se den cuenta. Vámonos. Así es que nos vamos a llevar todas esas tres cajas. Vámonos mi gente. Ya hemos regresado a este contenedor. Y pues. No sé si hayan tirado alguna fruta. Pero me voy a meter lo que yo pueda rescatar. Porque pues. He estado viniendo y no han tirado. Solo pura basura. Así es que vamos para adentro. Esta es pura basura. He estado viniendo pero no he encontrado. Que no he hecho búsqueda de fruta. Pero no hemos encontrado mi gente. Porque aquí hace frío. Y pues. Muy poco se dañan las frutas. En esta temporada. Por eso es que no tiran tantas. Pero vamos a confiar en Dios. De que. Vamos a seguir rescatando. Es pura basura. Ahí está ese contenedor. Pero está quebrado. Miren. Este también. Vamos. Y miren. Qué bonitas. Miren. Aquí está una bolsa. Miren. Una bolsa. Y nos vamos a llevar esto. Le falta agua. Ahorita lo saco. Wow. Les falta agua. Miren. Y aquí pues no le ponen agua. Por eso muere. Miren. Este es un mantel. Pero pues. Así lo tiraron. Miren. Hasta tiene todavía. El este. Cartón adentro. Pero una buena lavada. Miren. Aquí está otra. Miren. Estos ya están demasiado muertos. Estos ya. Miren. Vean. Están totalmente. Hoy esto todavía se puede salvar. Miren. Ya nos dejaron un poco de hongos. Algunos están buenos. Y algunos están dañados. Este está bien dañado. Esto es tan bueno. Para sacar esto. Miren. Allí hay mucho jitomate. Y por aquí. Miren. Hay plátano. Este no tiene leche. Uy. Mire. Casi los estaba aplastando. Miren. Están buenas. Ahí está otra. Esta sí está. Está aplastada. Mire. Esas sí están dañadas todas. Ni para salvar una. Uy. Estas sí están buenas. Solo lleva una dañada. Ok. Vamos a poner. Lo que son los jitomates. No lo puedo creer. Este está bueno. No están dañados. Wow. Miren. Increíble. Wow. Gracias a Dios tenemos esto. Miren. Gracias a Dios los tenemos. Miren. Solo está dañado uno aquí. Y eso pues se lo vamos a dar a las gallinas. Porque las gallinas les gusta comérselas. Miren. Miren. Esos están bien buenos. Wow. Estos. Miren. Ahorita les voy a mostrar. Porque muchos me dicen que por qué no me lo llevo para las gallinas. Miren. Este está bueno. Para las gallinas. Para las gallinas porque está revendado. Pero este tampoco le puedo dar eso. Ay. No creo que no lo alcanzan a ver. Miren. Esto cuando ya están así. No tampoco se los quiero dar. Aquí es así. Así que esto no lo vamos a llevar. Ok. Vamos a bajar todo esto. Porque si no se nos va a amondonar aquí. Vamos a bajar las plantitas. Para no pisarla. Ahí está. Este es un plástico. Se me fue. Ok. Vamos a llenarnos estos hongos también. Aquí hay otras. Es. De banderina. Miren. Están buenas estas. Están buenas. Miren. Aquí más. Uy. Este sí ya está. Le agarró creo que el agua. El agua de abajo. Miren. Me dejaron un camote. Miren. Wow. Así nos lo vamos a llevar. Allá lo vamos a escoger en casa. Ay. Y se miraba que no había. Aquí ya no hay. Así es que mi gente. Ya rescatamos lo poquito. Así es que vámonos. Así es que vámonos. Como dice mi esposo. Porque aquí es panda. Jeje. Wow. Miren. Todo lo que logramos rescatar. Aquí se los muestro. Ya vine a traer la última. La última caja. Bueno. Son dos. Así es que muchísimas gracias mi gente. Por acompañarme hasta el final de este video. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Aquí estaremos. Echándole ganas. Primeramente Dios. Seguimos encontrando comida. Para regalarlo. Así es que cuídense mucho. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.